¿Quién es el que compite el mega en este? No, yo porque... No, pero porque yo siempre llevo... Tira, tira de derecha, tira de derecha Que derecha, será izquierda Es izquierda, eh Bravo, veale, ¿tú tienes antecedentes? Yo no, pero tú sí ¿Y por qué no saca tu coche en par? ¡Lol, lol, lol! ¡Este coche no! Este coche es una porquería Es un Citroen de estos, no, pero no son meganes Porque con el tú y yo no damos la fuga rápido de mí, ¿no? Exacto Eh, con el Citroen de esos doy la fuga Ese coche corre a gusto, eh No, eso sí De la policía sí, pero si nos pillan dos mafiosos Me daba la fuga de dos guardias civil Antes de ayer, yo qué sé El coche va del carajo, el TDI ese es uno de los mejores coches que hay ¡Oh, Dios! Ya nos coyeron, nos coyeron ¿Quién nos ha cogido? ¿Quién nos ha cogido? ¿No nos ve la matrícula, Nina? ¿No nos ve la matrícula, Nina? No, no tendrá ordenado No, la matrícula es provisional, eh La provisional, es cuando te compra el coche Si ya lo tenías, te has sacado siete veces del garaje Tienes matrícula, ¿no? No, 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 yo lo acabo de comprar el coche ese Ah, pero yo no, yo no, no Pero el Jose, el Jose ¡Hostia! De repente... ¡Hostia! Madre mía, tío Puto médico, tío ¡Vamos! ¡Vamos!